Y Dios me ha dado, me atrevo a decir, más de dos oportunidades. O sea, te puedo mencionar incidentes como, ¿verdad?, que me avalesearon. Te puedo mencionar que ingresé, estuve preso. Te puedo mencionar que caí en vicio de marihuana. Te puedo confesar que tuve varios accidentes de automóvil, en donde quedaban pérdidas totales. Te puedo confesar que de joven, tenía algunos ocho años, le quemé la casa a mi mamá, con un primo mío, que lo que quedó fue el piso. Y Dios, por suerte, ¿no?, sabe, obrando para bien. De cierta manera lo veo hoy de esa manera. Y Dios ha tenido infinita misericordia conmigo. Y aparte, como que, qué bueno que tengas consciente que todo eso pasó, porque ya como estás en una división muy grande, en un momento en el boxeo, que las bolsas son muy grandes, pues resarcir un poco, ¿no?, de lo malo que se hizo. Como de repente pensamos todos los boxeadores cuando apenas vamos subiendo, mi primer sueldo y mejor sueldo lo voy a comprar una casa a mi mamá. Yo así era porque quería sacarla de donde vivía, ¿no?, en un barrio. Pero tu caso es como para devolverle lo que le quité cuando tenía ocho años, ¿no? Y fíjate, hasta el sur de hoy todavía no he cumplido con ese pedido. Se la debo. Y ella sabe que ese en cualquier momento va a llegar. Sí, 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 es lo que nos prometemos siempre cuando estamos empezando, cuando no tenemos realmente ciencia cierta qué vas a hacer en el boxeo. Pues ya cuando lo cumples, creo que emocionalmente dices ya lo que gane de aquí para adelante es el que de allá arriba me va a regalar, porque lo principal es que es la jefa, ¿no? El jefe también, pero pues siempre nos preocupamos más por la mamá. Tengo mi mujer y mi niña y para serte honesto, me gustaría que ella viviera conmigo, mi mamá. O sea, me siento que nos merecemos esa oportunidad como de vivir como familia. Como familia, como reunir a las mujeres que tienes en tu vida, ¿no? Definitivamente. Princesa, la reina y la, ¿cómo se llamaría? Es que, pues se catáloga como de diferentes formas, pero al final del día la jefa es la jefa. No, mi mamá no tiene nombre. Es lo que sí me iba a decir, la mamá es la mamá, la que nos dio la vida. Pero al final del día, de repente, ya la que se convierte en tu familia real, pues es tu esposa, porque ella anda contigo en las buenas, en las malas y en las más malas, ¿no? Esa es la que me dan los golpes, que es la que nadie ve. Efectivamente, pero al final del día, sufre igual que tú, lo recibe igual que tú, pero pues es la que te espera el día al día, ¿no? Porque decidiste aparte entrenar fuera. Definitivamente. ¿Y por qué? ¿Teniendo una familia tan bella? ¿Sacrificar tanto? Pues ya ahí eso es, mi promotor, Juan Iván Orengo, fue el que tomó esa decisión. Tomó la decisión. Pero esa decisión, supongo yo que llega ya después de yo haber perdido, le comenté a él, ¿verdad? Me confesé, por decirlo de esa manera, que hice las cosas mal, que pues, si él me dice que me tirara por un barranco, pues para allá iba. Sabe que mi carrera, mi familia, el bienestar mío, pues dependía del trabajo que él iba a hacer conmigo luego de la derrota. Y gracias a Dios no me soltó, pero me mandó para allá, para... Y bien alto. Sí. Y bien alto, y aparte de bien alto, te mandó con... Actualmente está bien chavo tu entrenador, entrenador del año, el panda que ya se le está poniendo al tú por tú a los entrenadores que lo hay ahorita, Nacho Beristain, la familia Reynoso, ya se menciona dentro de ese rango, y lo ves y está bien chavo. Así es la misericordia de Dios. Pero hay... Hay victoria que hay que agradecer. Y creo que Panda es merecedor, tanto él como su equipo de trabajo, que lo es el profe Duarte, Eric Mercado, el gran guillo, que está bajo la tutela del gran panda. Y creo que es bien importante resaltar el trabajo que el equipo está haciendo con Panda. Armó un equipo extraordinario, pero de todos modos sigo insistiendo, está bien chavo para todo lo que ha hecho, ¿no? Eso lo hace. Yo lo veo y es un niño. Eso lo hace Dios. ¿Verdad? Y yo me lo estaba... Lo tuvimos aquí platicando, le dijimos, entonces, ¿qué va a hacer del panda cuando él ya tenga una edad de don Nacho Beristain? Una edad de... Pues ya va a estar en el Salón de la Fama, yo creo, contando los veintitantos campeones del mundo que hizo, ¿no? Hay peticiones que uno pide de rodillas. Sí. Y Dios las concede en público. Y ahora mismo, pues, Panda está haciendo honor a las peticiones, ¿verdad? Que posiblemente en algún momento haya pedido. Sin duda alguna lo vimos trabajando apenas... Yo que no descansa, lo vimos con Yocasta Valle, atendiendo el corte de la ceja y todo. Y así, pues, ando para arriba y para abajo. ¿En qué momento se encuentra en el campamento? ¿En qué momento les jala las orejas a todo el equipo? Pues mira, él viaja más, ¿verdad? Está más en un avión que el campamento, pero tiene un equipo que lo respalda. Claro. Y al final está el resultado. Sí, sí, sí. Que eso es lo que avala todo. Se debe a todo el equipo. Exacto. Y ahora sí que, como el ajedrez, llega a poner las piezas como debe de ser, ¿no? Exacto. Hay compromisos y el hombre está cumpliendo con ello. Entonces, pues, el trabajo sucio, como digo yo, el corazón del equipo, que es la plebada que está atrás de él, son los que hacen el resultado posible. Y te vas a... Te vas a... Debutas como profesional un 19 de diciembre del 2015. ¿Qué dices en amateur? ¿Ya estuvo? ¿Ya quiero probar? Si tengo o no tengo la actitud para ser profesional. Yo debuté el 19 de diciembre del 2015. En aquel momento no vislumbraba lo que quizás hoy soy. ¿No más era como pelear? Era como una meta. Ok. ¿Sabes? Quería debutar, sentir esa adrenalina, sentir lo que era que te dieran dos juguetazos bien dados, sentir lo que es dar... Otra careta. En ese momento, exacto. Fíjate, en aficionado, en las últimas peleas que había hecho, pues, ya era sin careta. Ah, ok. Simplemente que era 10 onzas. Y el verdad era exacto. Sí. Y te puedo decir que no es la misma adrenalina. ¿Qué te gustó más? No, no, definitivamente de que de debutar. De amatura, profesional. No, no, pero... ¿Está muy pronto? Primero, la paga. Bueno, eso sí. ¿Sabes? Por eso es que uno se sacrifica, ¿no? No ganó, no mucho, pero el primer sueldo lo ves como diciendo, ¿así va a ser? Creo que estoy por buen camino. No, y yo peleé con un cojo ese día, por decirlo así, ¿sabes? En el papel, una persona que no hizo nada, simplemente se tiró. Contra Juan Rojas. Exacto. ¿Qué te digo? Yo dije, coño, así me gané estos 500, que de hecho fueron 500 dólares, 600, 600. Porque no es mucho en aquel tiempo. Y, no, empezando, no tengo background amateur. So, ¿sabes? Uno empieza suave. Sí, sí, sí. No tenía padrino. Fui yo, o sea, una persona que había detrás de mí en ese momento, pues que aportó y pagó la pelea y me pagó a mí. Y de corazón dije, guau, pero ¿qué pasa? Lo que me llevó a ese suceso fue que seis meses antes había perdido un hermano. Ok. Julio 13, de ese mismo año. De ese mismo año. Y ya como que yo decía, no, yo, ¿sabes? Voy a debutar en dado caso, ¿verdad? De que me pasara algo. Ya que en el 2012, pues, había pasado un suceso. Y ya decía yo, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Sabes? Como que me quité esa espina de querer debutar y saber qué se sentía. Qué se sentía. No, 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 no.